¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo vídeo, gracias por haberle dado click y estar aquí conmigo. Quiero que el día de hoy nos divertamos un poco, nos ríamos con misa, sinfonía, este youtuber que es súper famoso y que obviamente está de una sensación. Ya sabemos que es un convenio un poco curioso, ¿no? A veces es como chistoso, pero es muy obvio, como no sé, es una combinación rara, diría yo. Así que, bueno, pues nos fuimos, nos fuimos a darle con toda. Recuerden que si me quieren apoyar, pueden dejar ese like, suscríbanse al canal, activé la campanita, los espero en todas mis redes sociales, Alexa López Col, sin más nos fuimos, porque sé que se va a poner bueno. A ver, ¿en qué anda este? Octubre, uno de los meses más bonitos. Ya se siente la temporada. ¿Por qué hace tanto calor si estamos en octubre, güey? ¿Qué pedo con este clima, loco? Oigan, casualmente estamos en octubre, yo no sabía que iba a ser sobre ese tema, miren ustedes. Tío, de otoño. Y como este es el mes de octubre, nos vamos a poner un poco spookies. Compré algunas cosas para decorar el fondo. Boys and girls of every day. Vamos a ver que esta cosa tiene arañas. Son falsas, tranquilos, no son reales. Ok, esto se siente muy extraño. Se me va a olvidar que puse esto y me voy a cagar del susto. Ah, sí. Ok, ok. ¿Se ve bien? No. Para que noten que en serio estoy con el espíritu de Halloween, me compré un disfraz de esqueleto, el cual es como para un niño de 10 años. Pero no pasa nada, todo cabe en un lugar sabiéndolo acomodar. Eso es, eso es. Adiós, güey, ¿qué? Adiós. Eso es. ¿Ya les doy miedo? Están teniendo algunos problemas con esto. Ayuda. Decían que era imposible, pero ahí está. Quiero que miren qué belleza. Se preguntarán por qué estoy parado así. Es que no me puedo parar normal, porque digamos que aquí este asunto apreta. Está listo para Halloween. Lo voy a quitar por ahora porque está muy apretado y no respiro bien. Y así es, chavos. Nos espera un mes de octubre lleno de terror y aventuras. ¿Qué onda, chavos? Soy Misa. El internet es un poco extraño y últimamente he visto unas cosas que se publican bastante en todos lados, ya sea en YouTube, ya sea en Facebook. Chavos, la tecnología ha venido para facilitarnos la vida. Podríamos decir que nuestra vida es mucho más fácil que la de miles de años atrás. Y si tú crees que no, dime con cuántos osos peleaste ayer. Porque sí, güey. Hace mil años peleaban contra osos. La cosa es que la vida es muy fácil hoy en día. Pero ¿qué pasa cuando la gente quiere hacer las cosas cotidianas un poco más fáciles? Se aplican algunos truquitos. Hacer que una tarea doméstica sea lo más fácil del mundo usando cosas poco convencionales. A esto los millennials le llaman life hacks. Saben ustedes de qué estoy hablando, ¿verdad? Hay miles de videos de esto. Son así como ideas o conceptos para que la vida se te haga más fácil haciendo alguna acción. Creo que es bastante obvio lo que es un life hack, ¿no? Simplemente es eso. Es algo con lo que tu vida va a ser más fácil, entre comillas. Y hay gente que considera esto como algo nuevo. Pero, güey, esto no es nada nuevo. ¿Alguna vez has escuchado acerca de las mexicanadas? Esos son los life hacks de toda la vida. A ver, güey, ¿qué ves aquí? ¿Eso es un gancho? No, no, es una antena para mi carro. Estas y otras miles de ideas se aplican para hacer nuestra vida más fácil. Pero ¿qué pasa si en internet se publican algunas ideas un poco, eh, muy estúpidas? Que en lugar de hacernos la vida un poco más fácil, las hace un poco difícil al intentarlas. Y pues, chavos, no solo nos quedaremos aquí a hablar acerca de ellas. Así es, como es costumbre en el canal de Mista Sinfonía, pondremos a prueba las cosas. Chavos, pónganse cómodos porque vamos a probar algunos life hacks. Ay, no. Son tan comunes estos videos que hay millones. Y es muy común que siempre usen clickbaits en sus videos. Por ejemplo, este es una... ¿Está cargando su celular con un plátano? Un banano. Sin ver si realmente se puede esto, intentémoslo con nuestro celular. Primer life hack. Cargar un celular con un plátano. Bueno, chavos, este life hack consiste en que puedes cargar tu celular con simplemente un plátano. Como ustedes sabrán, se pueden hacer baterías con patatas. Así que me imagino que el mismo principio funciona para este plátano. Tengo aquí el cargador del celular y ahora procederemos a conectar el celular al plátano. ¿Listos? Una, dos... Parece que no hizo nada. No me apareció nada acerca de que esté cargando. Quizás lo conecté al revés o algo. ¿Quién sabe? ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué has hecho, plátano? ¿Qué le has hecho a mi celular, maldito? Jugo directamente de una naranja. Ok, al parecer este life hack consiste en agarrarte a fregazos a una naranja para que lo que está adentro se convierta en jugo. Los gajitos se deshagan. Como estamos viendo, este güey que está apretando la naranja muy violentamente. Le haces un hoyito en la parte de arriba. La parte de arriba de una botella de refresco. ¡Ay, no! ¡Vaya! ¡No le salió nada! ¡Sale más jugo de una uva! Pero no estamos aquí para criticarlo, sino para probarlo. Bueno, este life hack tenías que conseguir una naranja y primero agarrarla a putazos. Yo, en mi caso, usaré esta espada que me regaló un fan en una convención para que sea un trabajo seguro y bien hecho. ¡Oh, mierda! Y después de haber sido sumamente violento con esta naranja, quedó bastante aguadita. Entonces supongo que está llena de jugo. Ahora lo que sigue es hacerle un hoyo en la parte de arriba con una navaja. Bueno, quizás debamos volver a la vieja escuela y usar navajas normales. Pues vamos a hacerle el hoyito. ¡Oh, yeah! ¡Oh, sí! Le hemos hecho el orificio a la señora naranja. Hemos procedido a quitar la parte de arriba. Para que salga el jugo tienes que ponerle la tapa de una botella de refresco arriba. Porque si no, no va a salir. Tenemos esta botella. Para que no sufra, tiene que hacer un corte rápido. Tiene que mantenerla tranquila. Y cuando esté calmada... ¡Nunca olvidaré tu sacrificio, botella! Lo que sigue ahora es ponerle esa tapa en la naranja. Así que procederemos a usar silicón para pegarlo. Espero puedan perdonar el hecho de que no tengo pistola de silicón. Pero tengo un encendedor y funciona de todos modos. Así que he aprendido a sobrevivir a los eventos más inoportunos. Esta técnica me la enseñó Bear Grylls. Cuando no podía ponerle una tapita de refresco a su naranja. ¡Oh, yeah! Eso es. Se ve bien, se ve bien. Tenemos aquí nuestra... Nuestra bella naranja con una tapita de refresco. Ahora vamos a usar este vasito para saber qué tanto rellenamos. Qué tanto jugo le sacamos a esta belleza, ¿verdad? ¡Listos! ¡Ay, no! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Vamos! Pues... pues me salió algo. ¡Sí! ¡Es jugo! No tengo idea de qué vaya a ser este life hack. Y de plano no lo voy a abrir. ¡Funda con un globo! Todo el mundo sabe lo que es un protector para celular, ¿no? Por ejemplo, yo tengo... En este, yo estoy usando una funda ahora mismo. Pero pues vamos a probar hacerlo con globos. Tenemos aquí un paquetito de globos. ¿De qué color quiero mi funda? Hoy vamos a elegir naranja. Todo funda de pobre. ¡Feliz cumple! Una vez inflado, tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que agarrar el celular y lo vamos a pegar hacia el globo. Y vamos a desinflarlo hasta que cubra el celular y se convierta en mi protector. ¡Yes! ¡Listo! ¡Oh, sí! Como primera instancia parece una buena idea. Protege el celular. Incluso parece una funda comprada. Y ahora que tengo mi celular protegido, vamos a escuchar un poco de música. ¡Oh, es cierto! Esta cosa tapa las bocinas. Estoy viendo aquí mi micrófono y se ve bastante bien. Le voy a tomar una foto. ¡Oh, yeah! Lo mejor es que ahora mi celular es indestructible. Bueno, al parecer no lo es. Protección a prueba de agua para tu celular con un condón. Lo peor de todo es que yo se me quedé como... ¡Oh, sí se le pega y todo el teléfono! El título explica exactamente lo que voy a hacer, ¿no? Es muy probable que me quiten la monetización de este video solo por esta escena. Porque YouTube es bastante sensible. Pero ni modo, así es esta escena. Haremos un protector para el celular con un... Condón. ¡Mis, eso es del diablo! ¿Qué? ¡Niños pequeños se están viendo! Para que nos ofendan voy a poner un Mario Bros aquí. Niños, vean a este Mario Bros. ¡Es solo un condón! ¿Ok? Es parte del video y ya. La cosa es que con esto supuestamente puedes hacer un protector para el agua para tu celular. Ya que pues no le entra absolutamente nada. Pero primero lo voy a lavar un poco porque tiene lubricante. Y no queremos que nuestro celular se llene de lubricante y que huela a hule todo el día. ¿Eh, güey, porque tu celular huela a condón? Estamos ahora mismo en mi baño. Donde procederemos a limpiar esta cosa para quitarle el lubricante. Te voy a explicar para qué estas cosas usan lubricante. Creo que ya están grandes para saberlo. Vamos a proceder a limpiarlo, chavos. Ya están grandes. Ahora procederemos a secarlo en una toalla. No tiene nada de malo mostrar esta clase de cosas en videos. Ya que pues todo mundo sabe que existe. Todo mundo sabe cuál es su uso. Bueno, ahora lo siguiente es meter el celular aquí. Procederemos a meter este... Este joven. Bueno, eso es. Ok. Terminaremos por cerrar la parte de abajo. Y listo. Tenemos un celular protegido. Y es completamente funcional. Esto no parece una mala idea. No, solo que toda la gente diría que le pasa porque tiene un condón ahí. Se ve la cosita de arriba y la de abajo. Debo admitir que tengo un poco de miedo a hacer esto. Pero aquí vamos. Oh, oh, sí. Oh, oh. Esta funciona. Funciona. Ya puedo ver memes mientras me baño. Guadalajara. Esto no te servirá nunca de nada, pero... Pero funciona. Arreglar una pantalla dañada con pasta de dientes. De hecho, esa es una técnica oculta de hace años. En esos tiempos de PlayStation... Yo nunca había escuchado eso. Los niños éramos imbéciles. Y tratábamos un poco mal a los videojuegos. Los cuales venían en formato de disco. Y antes estos discos eran muchísimo más fáciles de rayar que ahora. Y era horrible porque ahora se instala el juego en la consola antes de jugar. Pero antes tenías que jugar a base del disco. Y era horrible jugar con un disco rayado. Imagínate ver a Tony Hawk teniendo un ataque de epilepsia porque tu disco está rayado. Entonces alguien salió con la técnica milenaria. Güey, pasta de dientes. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé. Pero funciona. Era ese plátano. Ahora que lo pienso poníamos muchas cosas raras en los discos antes. Y esas fueron las técnicas de nosotros para jugar videojuegos. No quiero saber cómo le hacían nuestros papás para solucionar problemas del trabajo. Carlos, mi floppy no funciona. ¿Tú qué? Mi floppy, güey. Es un floppy. Está madre. Ah, es muy fácil de hacer que funcione, güey. Ay, un disquete. Yo sí alcancé a usar un disquete. Así, señores. Y no sé tan vieja y alcancé a usar un disquete. Así como crema de afeitar, güey. ¿Por qué, güey? No sé, güey. Solo funciona. Puedo saber si es cierto. Para este life hack utilizaremos un poco de pasta de dientes. Y un celular al cual tenga un poco de ralladuras que sean superficiales, ¿verdad? El life hack consiste en gastarte la pasta de dientes en el celular, ¿verdad? Vas a agarrar un poquito de tu café favorito y le vas a echar tantito. De ahí buscarás un desodorante. No importa la marca ni nada. Vas a tallarle bien al celular toda la mezcla, ¿verdad? Una vez hecho esto, lo vas a dejar bien removido. Lo vas a dejar así durante 47 días. No más. No menos. Bueno, han pasado 47 días y me estamos viendo el celular aquí. Y pues, no parece que haya funcionado esto. Me siento estafado. Hacer planas con muchas plumas. Yo recuerdo que en mi primaria nos ponían a hacer planas para escribir bien y correctamente. Lo que se me hace extraño es que la gente de internet propongan esto como un life hack. Ya que estás haciendo planas es porque estás aprendiendo a escribir. Por ende, eres imbécil. Y si haces este tipo de cosas, no aprenderás una mierda. Vamos a ver qué tal. Bueno, chavos, bienvenidos a este nuevo tutorial donde les voy a enseñar a hacer tareas rápidas. Lo que necesitamos va a ser un cuaderno así como este. En este cuaderno vamos a hacer la tarea. Y les voy a enseñar a cómo hacer trampa y hacer planas. Si no saben lo que es una plana, pues es muy fácil. Son esas mujeres que no tienen boobies ni nada. Pero en esta ocasión vamos a hacer las planas que son de tarea. De que tendrás que escribir lo mismo en todas las líneas igual. Hasta que aprendas a escribir, menso. Y esta vez usaremos estos plumones charpey, charpi, chapupi, chapo o como le quieras llamar. Simplemente vamos a tener que quitarle la tapa a todos. Una vez hecho esto, tenemos que pegarlos todos con cinta de ciba pero que estén derechos. Para esto tengo esta cinta azul muy bonita. Y venga a nosotros tu reino. Entonces vamos a hacer esto para crear un solo plumón largote. Vamos a agarrar una cinta. Eso es, está fijo esto ya. Ya se puede ver cómo tiene su forma y todo el asunto. Ahora es cuestión de escribir. Y en teoría, y si soy zurdo, en teoría podremos escribir varias veces en líneas diferentes. Lo que sea que vayamos a escribir. Así que vamos a hacer una prueba. Este... Ok. Suscríbete. Ah, vamos a volver a intentarlo. Vamos a poner mi nombre. Mi. Esto es una estupidez. Misa. Esto es una idea pésima. Vamos a escribir. Vamos a escribir. Willyrex. Esto no funciona, chavos. Suéter portapalomitas. Este es un clásico. Consiste nada más en ponerte un hoodie al revés. Oigan, ese de las planas me hizo acordar que una vez me castigaron. Pues no me castigaron. Pero yo sí alcancé a hacer planas como... Castigo, entre comillas. Pero bueno. Fue porque eran muy estrictos con el uniforme y yo llevaba mal el uniforme. No me acuerdo. Creo que la moña no me combinaba con la moña. Hace el... La bandita para recogerse el cabello. No me enteré. No, no sé. No, no sé. No recuerdo. Tal vez llevaba un saco de otro color. No sé. Ya no me acuerdo cuál era el problema. El hecho es que me pusieron a hacer planas. Y la plana decía, debo portar bien el uniforme. Debo portar bien el uniforme. El hecho es que yo estaba haciendo la plana. Y a otra amiga que la castigaron, volteé a ver mi plana. Y yo ya llevaba... Ya estaba casi terminando. Y me dice, escribiste mal uniforme. Y yo estaba escribiendo un informe. Un N. Un informe. En vez de un informe. Ay, no. Menos mal no alcanzaron a ver mis maestros. Y no me hubieran mandado a hacer otra plana hasta que hubiera aprendido. Escriben bien. Recuerde de aquellos tiempos del colegio. Y que el gorro del hoodie te quede en esta parte. Y así poner palomitas dentro del gorro y poder tenerlas. Las palomitas accesibles, ¿verdad? Aunque claro, no sé. ¿Cuánto te puedes ahorrar de aquí a un plato? ¿Medio segundo? Es un lifehack completamente necesario. Y todo el mundo debería ponerlo en práctica. Bueno, para este lifehack vamos a usar un suéter de estos que tienen burrito. Pero nos lo tendremos que poner al revés. O sea, de esta forma. Al hacer esto, tenemos un tipo bolso de canguro a nuestra disposición. Que también nos puede servir como babero. Donde depositaremos estas palomitas. Así que, allá vamos. ¿No les parece una idea excelente? Pero hay que ir al siguiente nivel. Como buen mexicano le tenemos que poner salsa a todo. Así que, ¿por qué no? Vamos a ponerle salsa a nuestras palomitas. Yo soy de esa clase de personas que no le molesta combinar las cosas. Ya que todo se va a mezclar en la panza. Y suponiendo que queremos acompañar nuestras palomitas con un refresco. También se puede, ¿por qué no? No, o sea, esto ya es multiusos este pedo. Hasta ahora esto parece una idea excelente. ¡Oh, no! ¡Oh, Dios mío! ¿Por qué hice esto? El Misa se hizo pipí. Me quedé sin life hacks. Siento que mi vida es mucho más fácil ahora. Bueno, chavos. Este ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado y les haya dado risa. Pues con esto me despido. Recuerden suscribirse y darle like a este video si no lo han hecho. Y pues chavos, soy Misa. Me despido. Oigan, este muchacho, Misa Sinfonía. Tiene en estos momentos. Déjenme, yo les digo exactamente. 18, sí, prácticamente 18 millones de seguidores. Él fue de los pioneros de YouTube. Y hoy día uno se pone a pensar y dice, los papás de este muchacho dirían, oigan, ¿qué anda haciendo ahí meras pendejadas? Pero hoy día dirán, no, menos mal, sí, porque le debe ir muy bien económicamente. Y obviamente puede ayudar a su familia. Y yo creo que esa también fue una de las cosas que ayudó a que estos youtubers crecieran tanto, porque fueron pioneros, fueron de los primeros desde que empezó YouTube hace, no sé, 11, 12 años. Entonces, vean ustedes, curioso, interesante. Muchas de esas cosas, uno ni las había visto. O sea, sí, es curioso. Y me gusta que él es como súper descomplicado, como, ay, venga, lo hacemos, lo intentamos. Y ya, estuvo interesante. No sé, habían varias que no, que nunca las, que ni siquiera las había visto, no las había escuchado y pues menos probado, ¿no? Así que, ¿cómo les parece a ustedes? Cuéntenme, ¿qué creen? ¿Qué opinan? ¿Cuál aplicarían? ¿Cuál sí les parece que realmente sirve para la cotidianidad? Y cuáles ustedes definitivamente serán, ay, no, inventen. Déjenmelo saber en los comentarios. Recuerden que si me quieren apoyar, pueden dejar ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita, los esperan todas mis redes sociales. Alexa López Col, mi frase favorita ha llegado, mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video, gale, a ver, pues, chao, mijos.